Fomentar en los niños el hábito de la lectura tiene un impacto significativo en su desarrollo personal, como es alcanzar un mejor vocabulario, facilidad de aprendizaje, además mejora la interacción con otras personas, expresa Erika García de la organización Libros para Niños. Es bien importante decirle a los padres que aunque el niño no sepa leer, el niño está preparado desde el nacimiento para escuchar las historias narradas por sus padres, cantarles los arrullos, las nanas y leerles cuentos. Entonces está demostrado científicamente la importancia de la lectura, los beneficios que provoca en el niño desde temprana edad, todos los grandes beneficios que recibe el niño como un mejor aprendizaje, un mayor vocabulario, la sociabilidad con los otros niños una vez que entran a la escuela y sobre todo fortalece mucho, mucho el vínculo afectivo entre padre e hijo. Entonces para nosotros es bien básico esa parte de cómo la lectura no es solo leer por leer, sino también de compartir en familia, de platicar con el hijo, de conversar sobre ese cuento y tener una discusión y que el niño pueda ir creciendo con ese criterio propio, con ese criterio personal y que pueda ser una mejor persona. De igual manera García señala que los infantes con hábitos de lectura asimilan con mayor facilidad las clases desde preescolar. Hemos tenido alianza con colegios, con alcaldías y con grupos organizados desde la comunidad. Los resultados son bien fructíferos cuando se nota que el niño, no todos los niños van a ser excelencia académica o mejores alumnos, pero sí ha marcado mucho la práctica de la lectura en el niño cuando la familia está con él, cuando el niño es un buen lector, cuando se le acompaña esa parte, la facilitadora, la familia y la maestra, se nota mucho el impacto que provoca la lectura cuando se le da a diario, porque además es un derecho, la lectura en el niño es un derecho, así como se le da la alimentación, la vestimenta, también es bien importante darle de leer a diario, entonces el impacto es grande. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.